Estas son las noticias para este miércoles 22 de junio en Bolivia News. El gobierno ratificó que no es posible volver atrás con el cierre de la Empresa Nacional de Textiles en Atex, por lo cual la Central Obrera Boliviana decidió aplicar el paro de 48 horas para este jueves y viernes, con las medidas que las centrales obreras departamentales definan en sus bases. El vicepresidente Álvaro García Linera negó que el pacto con la COP se haya roto, aclarando que los trabajadores solo no asistieron a la convocatoria de diálogo. La empresa de correos de Bolivia adeuda a más de 300 millones de bolivianos por multas de impuestos desde hace 25 años, según informó el dirigente de los trabajadores de la institución, Rubén Mascopé. Luego de que el cierre de la entidad fuera anunciado por el presidente Evo Morales la anterior semana, el viceministro de Telecomunicación, Marco Vázquez, afirmó que la estabilidad laboral está garantizada y convocó a un diálogo a los trabajadores, en el cual se espera realizar un diagnóstico a la entidad el próximo 23 de junio. El director del diario Página 7, Juan Carlos Salazar, y de la agencia de noticias FIDE, Sergio Montes, además de los periodistas Andrés Gómez y Raúl Peñaranda, se reunieron en La Paz con el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Bolivia, Denise Racicot, y le entregaron una carta con el objetivo de pedir que visite el país un relator especial y compruebe las acciones de amedrentamiento a periodistas independientes por parte del gobierno. El presidente Evo Morales anunció la recuperación de 21 piezas arqueológicas de la cultura teaguanacota y del oriente boliviano que ya se encuentran en la Embajada Nacional Alemana y que serán repatriadas en las próximas semanas, para que los investigadores estudien el valor que tienen. Morales indicó que la Cancillería realiza permanentemente gestiones para recuperar piezas arqueológicas y agradeció la buena voluntad de algunos hermanos alemanes que tienen mucha conciencia, como Tobias Wagner Berger, hijo del fotógrafo Hans Herrl, quien entregó las piezas voluntariamente. Las autoridades brasileras informaron que encontraron un centro de producción en San Paulo, Brasil, donde cinco bolivianos eran explotados laboralmente, entre ellos una menor de 14 años. Trabajaban seis días a la semana y en condiciones degradantes, recibiendo seis reales, 1,76 dólares por pieza producida, comían en el mismo lugar donde vivían y dormían. Dos niños, hijos de empleados, también fueron encontrados, según informó el Ministerio de Trabajo Brasilero. Estos son los datos económicos de la jornada en Bolivia News. El dólar, compra 6,86 bolivianos, venta 6,96 bolivianos, el euro 7,75 bolivianos, el yen se cotiza en 0,065 bolivianos y el real en 2,01 bolivianos. Las noticias deportivas en Bolivia News. La Copa CineCenter confirmó la participación de los dos equipos de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano y además de los dos asociados invitados al torneo de invierno que se iniciará el próximo 9 de julio y se extenderá hasta el 7 de agosto. Paralelamente, los mismos clubes invitados disputarán el campeonato sub-18. El técnico de Oriente Petrolero, Ángel Guillermo Hoyos, renunció al equipo argumentando que no se cumplió con la que pedía para encarar el próximo torneo de apertura, ya que Hoyos esperaba armar un equipo con aspiraciones de pelear el título. La salida de jugadores clave y las contrataciones que no tenían su aval fueron las principales causas del alajamiento del DT argentino. Estas fueron las noticias de la jornada en Bolivia News.